Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy nos hemos ido a dar una vuelta por la costa que el tiempo no nos ha permitido estas últimas semanas salir de pesca. Esta semana os voy a dejar una recopilación de vídeos de calamares de las últimas salidas y el mes de octubre. Buenos todos. Lo tenemos pasando hambre, hemos dejado el pan en el coche. Nada, vamos a probar a ver si hacemos un poquito de cebo, hemos tirado ahora, parece que había unas caballas, pero nada, se ha ido el banco, hay mucha deriva aquí. Vamos a ir a ver si cogemos unos calamares y podemos hacer algo. Caballa, mira que caballa Francis. Es una araña, cabrón. Una araña. Una araña, para empezar. Veneno puro. Vamos a tocar la marchita. Yo tengo también, me han enganchado uno. Mira, mira, mira cómo me duele esa caña. Este es gordo, gordo, gordo. Aquí viene ya, a ver que no viene. Mira, mira, mira. Mira, mira. Otra. Esto que coño es. Esto lo suelto, ¿no? Sí. Puta. El paca, coño, que te voy a soltar. Devuélveme la vía. Voy a tener que cortar, tío. Buen tubito. Francis, Francis, Francis. Tira, coge el salabre, hombre. Mira, que yo decirte no vale una mierda. Ese no. Tú, ese salabre no lo cojas para los calamares. Ay, el regalo, tío. ¿Ha enganchado otro más gordo o qué? No creo. Pero mira cómo va la caña, mira. Acabo de tirar y enganchar calamares. ¿Qué? ¿Qué te tira por ahí? Yo recojo, yo recojo. Aquí calamares, tío. Que sí. Y yo me traigo otra cosa. Te traigo un calama y todo. Mira. Mira, tío. Mira. Ole. Quiero esforzar, hombre. La fuente del calamares. Hijo de puta. A ver. Mira, mira, mira. Guau. Todo es gordo, gordo. Pero no me habrá enganchado tú, ¿no? No, no. Yo lo tengo aquí ya. Es bueno, este es bueno. ¿Mieres que esto va lleno de agua? Espíritu. Esto va lleno de agua, hombre. Esto va lleno de agua. Mira a la barriga, mira a la barriga. Mira, mira, mira. Arватa acá, mira. Mira, mira, mira. Para uno me vamos para acompañar. Dios. Estaba haciendo. Acaba de caer y ha caído otro. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué tonto está pegado, ¿no? Sí, mira ¡Ay, mía! ¡Ay, qué chiquito! ¡Ay, qué chiquito! Mira, mira, mira Mira, 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 mira Lo voy a soltar, hijo Mira, tío, me sigue enredándome todo esto, tío Mira, qué pequeñito A ver si puede apitar esto, tío ¿Qué pasa? Unas salidas que hemos hecho con Francis, Manolo Eh, coge el salabre que viene, ¿no? Viene por uno nada más, coge el salabre Coge, coge el salabre ¿Lo tienes? Te he metido bajo la barca, tío ¿Lo tienes? Sí, sí Déjalo por fuera, déjalo por fuera Espérate Bueno, segundo calamarcito A ver... ¡Copro! ¿Cómo querías grabar esta vez? Ah, que sí que estaba grabando Bueno, por ahí te va a escapar ¡Eh, eh! Ya, ha picado Que viene ¡Oh, shit! Y los dos, mira Un poco de puta ¡Eh! Mira, qué malito Mira, mira ¿Qué te va a hacer? Un calamar, eso lo dice ¡Azac! ¡Eh! ¡Enciéndete! Te he encendido ya Sí Mira, entonces Levantalo Vale, quieto, va para arriba ¡Ey! ¡Hijo puto! ¡A que le vamos a la historia de la cabeza! Venga Esto es el oro ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ahí se ha ido! ¡Está mirándome a mí! ¡Ah, que es así, vale! Por aquí viene un calamar Tenía la cámara al revés, tío ¡Vaya un calamar que tenemos aquí! Tenía la cámara al revés, Quillo Mira, espérame un segundo Espérame un segundo Espérame un segundo Espérame, espérame Espérame, espérame A ver Vale ¿No he hecho? Sí, ¿no? Sí Vaya bicho que ha pegado A ver... Mira la... Mira cómo dobla esto Mira la cara... Mira la cara del bicho Mira, mira, mira Mira, mira Mira cómo se saca hilo Me saca hilo, eh Mira, mira, mira cómo se enfoca otra vez Mira, mira cómo se enfoca para abajo Mira, mira, mira ¿Dónde está el salabre, tío? No, 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 no He traído dos o tres Dos o tres Tres calamares, guapos Tres calamares, guapos Mira, tres calamares Pues sube... Sube para arriba Yo lo engancho por abajo, a ver Pues cuenta, apunta con la cámara La cámara, apunta Estuve grabando, tío A ver... A ver... A ver... ¡No! A ver, sube, sube ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Vienen todos, ¿no? Hostia, no es un pescado, tío ¡Hostia, eso que es lo que es una araña, tío! ¡Hostia, eso que es! ¡Hostia! ¡Fua! Y un calama abajo, tío Venga, sube para arriba Para arriba, todo para arriba Venga, vamos Cuidado con la araña Cuidado con la araña Cuidado con la araña Cuidado con la araña Vaya araña, tío No puedo, tío ¡Mete con la araña! Cuidado, cabrón Vaya araña Sácale el pajarito Vaya bicho Vaya araña Madre mía Espera, espera Me llenaste el brazo Míralo Madre mía Ahí está Saca las pinzas Están allá delante, Manuel ¿Qué pasa con el barco? Y el trapo Espérate 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 Nимо Vaya No, Manoel y... Otro día que se conectamos con Octavio Madre mía Caballita Yo soy Manojo en caballo Vamos a buscar el carabal, aquí tenemos la empapada Si es que tengo que enseñar yo Una foto, una foto Llevaba dos, es un buen carabal Hasta luego No se va hilo No se va hilo, mientras tenga hilo no se te va hilo Esto es una caballa o algo, mira como me hiciste Mira como me hiciste Ahora sabes, no se si soy de chataná o no, ve, ve, ve No es normal ¿Qué es? Todo es chataná Ah, es una caballa No, es una merda Que has robat Así te rías Ha robado Estos días también hemos estado entretenidos con la barca auxiliar Que se nos pinchó, se nos llenó de agua Un espectáculo Bueno señores Hemos pinchado Y aquí Y aquí Una tarde para vaciarla El balón de la Zodiac todo lleno de agua 20 o 30 litros Que tuvimos un ratito para sacarla Y tenemos que arreglar un parche Y los enganches de la barca Bueno señores Ya tenemos aquí la Zodiac arregladita No ha puesto el parche Hemos arreglado un pinchazo que lleva en la cola Mira, mira que va un boleo hoy aquí Ahora cuando calme el tiempo volveremos a la pesca Hasta la próxima